A ver, México para los mexicanos. Un México que a veces tiene una memoria muy corta y selectiva. Y hemos recordado un aniversario más del 2 de octubre de 1968. De ese 2 de octubre que seguimos sin determinar con claridad de qué magnitud fue la masacre, la tragedia. En un México que busca transformarse, en un México que busca cambiar, en un México en el que no se reprime, en un México en el que sigue buscando justicia para el 68, para los 43 de Ayotzinapa, para Aguas Blancas. En fin, ¿cómo se recuerda el 2 de octubre en este 2021 desde tu perspectiva, Oriol Mayor? ¿Y cómo lo tiene que entender y digerir este pueblo de México? Mira, el ejemplo quizás es lo que sucedió este domingo en Orchinango. Un reclamo en la visita de Obrador. Y bueno, un momento curioso, porque ha pasado otras veces. En un contexto sin Estado Mayor Presidencial, sin esta Guardia Pretoriana militarizada, que era algo fascinante y terrible. Pues bueno, fue unos reclamos, él contesta con claridad, pero es parte del proceso. Nadie es detenido, nadie es torturado, nadie acaba en el campo militar número 2. Y supone realmente desde un cambio histórico, tan histórico, para decirlo francamente claro, que eso se ve, por ejemplo, cuando se quejan. Y me da mucha risa de que Ciudad de México encapsulan manifestantes. No, es todo lo que está pasando. Digamos que si hay un país del mundo, alguna ciudad del mundo, donde la policía ha aprendido a no madrear, es Ciudad de México. Y es algo que, aunque parezca broma, podemos ver en cualquier país del mundo, cuando hay protestas, cómo terminan las cosas. El quemar de París es constante. En ejemplo, en Barcelona, uno pierde un ojo cada dos, tres marchas. Y se reparte, cuando aquí decimos encapsular en Barcelona, y lo recuerdo porque yo en los 80, las marchas eran más abiertas. No tiraba piedras, cortaba molotov, el policía respondía. Hoy en día, encapsulan de una forma que, mientras encapsulan a la gente, la van madreando una tras otra. Te van dejando, no dejan a nadie vivo, entre comillas. Nada que ver con la forma que utiliza la policía en Ciudad de México. Entonces, eso es un legado del 68 muy importante en Ciudad de México. Importante y fundamental, que costó mucho vencer con retrocesos. En tiempos de Mancera, esto pasaban cosas, fue un tiempo muy terrible de retrocesos en cuanto a libertades. Pero esto es un legado importante. ¿Por qué? Porque si algo, es una herencia del 68, es la idea de, finalmente, ¿qué pedían los estudiantes? El pliego petitorio, uno lo lee hoy en día y era muy limitado. Casi, casi, digamos, la libertad de los presos, digamos, la dimisión de algunos militares represores, pero, sobre todo, la exigencia de un diálogo como de tú a tú con el Estado, con el presidente, con la figura, a la vez, paternal, complicada, difícil y, al final, tiránica, que acabó, que acaba devorando a sus hijos. Pero esa fue la clave. En realidad, no fue ni siquiera un movimiento que claramente fue una inspiración de revolución y de contrarrevolución. En ningún caso. Era muy limitado a unas juventudes que, en general, no discrepaban del orden social imperante, solo pedían, digamos, un nuevo aire como de libertad, vinculado, además, a la época, al conjunto de protestas de la época. Entonces, realmente, si un legado se observa ahora y es fundamental, es este. Esa clave de que uno puede protestar, interpelar, marchar, quemar la ciudad y vaya, al punto que hoy en día, prácticamente, como vimos en la última marcha, algunos grupos de, o sea, mujeres casi, casi, agrediendo a mujeres policías, pero las mujeres policías, pues, se defendían simplemente atrincharadas. Y esto es un legado fundamental que sí pienso que llegó. En algún sentido, Obrador siempre ha sido muy claro. Ninguna represión, ninguna censura, aunque, digamos, Vargas y Osa, marqueses de Salamanca, si no me equivoco, y otros grandes marqueses de la actual intelectualidad, intentan hablar todo el día de la censura. Realmente es un caso único. Otra cosa es que fuera de la Ciudad de México, la debilidad del Estado hace que puedan matar, o el narco puede matar periodistas fuera de aquí, pero el Estado no interviene, el Estado no interpela, el Estado no toma el teléfono al presidente y a este me lo dimites, como siempre han hecho los presidentes de toda la vida y no veo un solo contexto que no haya pasado. Entonces, ese es un legado muy importante, al punto que realmente, insisto, hay que ver en la actitud de la policía en la Ciudad de México, es impresionante. O sea, y a veces llega un punto que si uno ya no sé si ya no estamos en un punto que ya aparece la policía gandiana, ¿no? ¿A qué punto van a aguantar realmente? Porque la provocación es constante, pero se hace. Y eso es un legado. Nación de que tampoco no se puede, lo que pasaba en este país pasó con el movimiento ferrocarrilero de Demetro Vallejo, pasó con el movimiento de doctores, de médicos, también en el 65, en el 68, constantemente en el halconazo. La protesta terminaba muerte. ¿Cómo era posible esto? Eso rompía la cadena de la legitimidad. El proyecto de Echeverría, por ejemplo, al no tener ninguna legitimidad, los avances sociales que hubo en aquel momento, que fueron fundamentales, se quedaron sin base, sin apoyo real. Y entonces ahí es cuando se pierde también, porque no hay base alguna para sustentar ningún proyecto. Y el día que llega el cambio, y llega Miguel de la Madrid, y llega poco a poco el neoliberalismo, se introduce en la figura central del Estado, entonces no hay nadie que se defienda, ¿no? Entonces eso es lo fundamental, y es un legado en cuanto a represión muy importante que se observa directamente. Y en ese sentido, Obrador, que se formó más en la generación de los 70, que era hija de aquel movimiento, entendió y sí está conceptualizando muy bien. Al punto que en ese sentido, por más que se le acuse, no hay forma humana de decir que este hombre es un nuevo día de Jordás. En ninguna forma. Y realmente en el periodismo, por ejemplo, y en los movimientos sociales, nunca ha sido la actuación. Y es una clave y un legado que se está viendo, que es visible ese sexenio, y que en ese sentido en la ciudad no lo fue, por cierto, también hasta la llegada de Claudio Seymour, porque insiste, ni con Marcelo ni con Mancera, realmente hubo ahí un punto de retroceso muy importante que por suerte se ha superado, y ahí vemos, digamos, una herencia real de movimiento, de cómo el Estado ya no quiere actuar como brutal, represor, como padre, criminal, que es lo que ha pasado siempre en este país. A ver, Oriol, antes de ir, de continuar, tú mencionas lo que pasó este fin de semana. Tan no hay represión, tan han cambiado las cosas.